El informativo Insignia Bienvenidos de nuevo a Insignia. Los ingenieros militares del Ejército Nacional siguen haciendo presencia donde más lo necesitan las comunidades. Esta vez los beneficiados fueron los indígenas Uiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta que recibieron una importante obra gracias a la gestión de la Primera División del Ejército Nacional. En Insignia fuimos testigos de la entrega del trabajo adelantado por el Batallón de Ingenieros Manuel Alberto Murillo con sede en Valledupar. Estos son los Troperos con Corazón. Antonio Nazario es un cantor de la comunidad Uiwa que sacó lo mejor de su repertorio ancestral para darle apertura a los actos programados para la entrega de la vía y el puente que beneficiaron a cerca de 7.000 indígenas de la región de Guayacanal localizada a los por esta época polvorientos pies de la imponente Sierra Nevada de Santa Marta y a la que se llega tras recorrer una casi intransitable vía que se desprende de San Juan del Cesar en La Guajira. ¿Cómo le ayudan los comisarios? ¿Este es directivo también? ¿Cómo están? Cumplido el saludo protocolario ante el cabildo gobernador reunido para la especial ocasión a la música autóctona se le sumaron los preparativos para hacer de esta una fecha también inolvidable en materia gastronómica con un astronómico sancocho. ¿Qué comida hay ahí? Hay hay ullama, plátano, quineo, yuca y ullama. Para completar el sancocho trifásico, ya en cocción, una vaca terminó embutida en esta olla como garantía de satisfacción para los cerca de 100 ávidos comensales entre militares e indígenas, ambos felices por los resultados de trabajar juntos para superar los avatares diarios. Pasaban muchos ratos de amargura cuando el río crece, cuando el arroyo crece pues nos tocaba estar cuatro o cinco horas esperando que el río bajara su cauce y hoy con esta obra sabemos que no vamos a tener esas zozobras. Un poco más arriba, a unos cuantos pasos del sitio de los festejos, los soldados regulares hacían malabares para completar su almuerzo. No sin antes ahogar la sed que produce patrullar estas candentes tierras, vigiladas por el Cerro Veloso, que hasta el 2008 fue fortín de la guerrilla, pero que ahora y gracias a estos troperos con corazón es dominado por el Ejército Nacional. Tocó arranchado hoy porque no habíamos maquí. ¿Y qué es el almuerzo? Arroz con pollo, pero el pollo como que no ha venido, vale. Y mientras indígenas y militares daban los retoques finales a la obra realizada, de vuelta a la celebración central, los altos mandos de lado y lado. El general Yepes, comandante de la Primera División del Ejército Nacional, y el Mamonacho, con sus 73 años de sabiduría, intercambiaban crevenciales de admiración. Para él, la piedra, para él, la naturaleza, para él, el agua, el agua, todo, el lobo sagrado, la tierra. Y digamos ellos se convierten como esos cuidadores que les suministran seguridad a esta naturaleza, a estos bienes que no quieren que se agoten, para que las futuras generaciones puedan hacer uso de ellos. Nuevas generaciones que desde ya se están beneficiando con la construcción del puente sobre el riachuelo que llega al río Barcino, y que en época invernal se volvía impasable. Este punto era imposible pasar, ya que aquí tocó hacer un relleno de más de 8 metros, para poder darle la altura necesaria. Este fue el ritual diario de los soldados del Batallón de Ingenieros durante los dos meses y medio de labores, que realizaron supervisados por un sol inclemente de más de 40 grados centígrados, pero que hoy les dejaron la satisfacción enorme de haber cumplido con su deber, respetando siempre las costumbres de sus ocasionales compañeros de trabajo. Ellos tienen una costumbre muy extraña de una especie de tarrito, que comienzan a frotarlo, pero nosotros respetábamos sus culturas, nosotros no decíamos nada, pero nos causaba curiosidad, incluso como ganas de hacerlo, pero respetando sus cosas nosotros nos apartábamos un momento. Un respeto recíproco, mezclado con gratitud y admiración por los militares, que se evidenció en la ceremonia de entrega de las obras. Para que continuemos y terminemos ese trabajo. Un respeto. La comunidad indígena Huibua son unos aliados estratégicos para el Ejército Nacional, para el Batallón de Artillería Santa Bárbara, y obviamente que todos los trabajos que se han hecho aquí de la carretera, la placa huella, el puente que se construyó acá sobre la zona, pues obviamente que ha permitido el acercamiento hacia la población. Una familiaridad y confianza mutuas que se selló con el suculento Sancocho, acompañado con una buena dosis de vallenato de la nota 10, en homenaje al otro cacique Guajiro, el recientemente desaparecido Diomeves Díaz. Extraordinario broche musical para esta obra con una placa huella que costó 275 millones de pesos y que le abrió las puertas a los indígenas y a sus productos en una ceremonia que no tuvo corte de cinta. Iniciamos con 310 metros, pero la intención es poder continuar y mejorando esta vía que ha sido muy importante y los indígenas, como ustedes pueden ver, han venido todos a agradecer la entrega de esta obra en el día de hoy. Yendo al encuentro de las nuevas generaciones que ya saben del valor del amarillo, el azul y el rojo, las fuerzas militares seguirán apabrinando obras en las que las picas y las palas se conviertan en armas para el desarrollo en cualquier rincón del país. ¡Avante ingeniero, la patria nos llama! ¡Ya suena en los aires la voz del clarín! ¡La fúrgila gloria nuestro pecho inflama! Con esa convicción, los integrantes de los batallones de ingenieros del Ejército Nacional en todo el país seguirán construyendo caminos de paz. Andrés Chilatra, Elías Villamil, enviados especiales Insignia en La Guajira. El informativo Insignia